Mi nombre es Claudia Ledesma Maríñez. Nací en Mexicali, Baja California. He vivido en Kuwait desde 1984, entonces quiere decir que ya tengo viviendo aquí 30 años. Me dedico al diseño de modas desde hace 25 años y también soy cofundadora de un restaurante de comida mexicana aquí en Kuwait. No recuerdo cuándo empecé a diseñar, era muy niña cuando empecé a diseñar, pero oficialmente empecé en Kuwait a diseñar ropa en 1988. En el campo de la gastronomía mexicana empezamos una amiga tijuanense y yo con un servicio de comida mexicana desde el 2008. No es que yo haya escogido a lo que me dedico, sino que es algo que siempre he hecho. Entonces está en mí, me gusta mucho lo que hago, disfruto mucho haciéndolo. Entonces es algo que se me da y lo hago con mucho cariño y con mucho gusto. He trabajado en el campo de la moda desde 1988. Abrí un espacio desde mi casa donde empecé a coser para las vecinas, para gente conocida. Y después abrí un taller de alta postura. Desde ese momento hasta ahora he continuado trabajando, haciendo ropa. Después creé una línea con mi nombre, Claudia Shams. Empecé a abarcar el mercado de la región. Es algo que me llenó de satisfacción y también de orgullo, porque estar trabajando en un país como Kuwait, en el Medio Oriente, fue un poco difícil porque yo no era árabe, no hablaba árabe. Pero sin embargo, mi trabajo, mi esfuerzo y mi dedicación me abrió las puertas y me dejó donde estoy ahora. Yo creo que el éxito viene todos los días cuando al restaurante regresa la gente que viene buscando la misma comida, que quiere comer nuestra comida. Y en el campo de la moda, la gente que se viste con la ropa que yo hago y que sigue siguiéndome, que sigue buscándome porque quieren más, eso es para mí, ha sido el éxito siempre. Claro que me siento orgullosa siempre de ser de Tijuana, de ser de Baja California y de ser de Mexicana. Me gustan mucho los tijuanenses y la manera de vivir la vida que tienen los tijuanenses.